Mateo 8, del 28 al 34, el Hijo de Dios. Eran feroces y es una de las características del demonio, ser feroz. Pero la persona que no tiene a Dios en su interior también puede perturbar el camino de los otros, puede ser algo feroz para los otros. Hay personas feroces que provocan miedo en la vida de los otros, que te llevan al miedo, que te producen miedo, que atacan a tu vida con el miedo y que destrozan y que lastiman. Por eso no dejes que nadie te lastime. Que nadie te destroce, que nadie destruya ese tesoro que hay en vos, en tu interior. Búscalo a Dios, pero no dejes que nadie actúe ferozmente en tu vida. Eres el Hijo de Dios, eso es lo que van a decir aquellos. Y ellos reconocen a Jesús y en tu vida también tenés que reconocer a Dios. No seas un cerrado que solo se mete en sus caprichos. No dejes que tus propios caprichos te atormenten y deja que Dios obre en vos y dejate ayudar. En la vida tenemos que crecer dejándonos ayudar. Por eso el último punto es vayan. Hoy Dios quiere sacarte esa feroz actitud que hay en tu interior. Eso feo que te da miedo, que te lastima. Eso que hay en tu interior que ni siquiera vos lo querés ver. Dios te quiere sacar aquello que te está lastimando mucho. Esos recuerdos que te dañan. Esas conversaciones que no querés ni siquiera tocarlas porque te atormentan. Como también querés sacar de vos eso que no te deja sonreír, que no te deja ser alegre, sencillo. Dejate sacar aquello que es producto del que divide y del que te divide. Dejá entrar la calma en vos. Abandonate, pero también dejate ayudar. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios te cuide.